¡Hola a todos! ¡Aquí es Chamanayka! ¡Nada de Minecraft! Y hoy día les traigo un nuevo video donde estaremos un video especial. No estaremos jugando, iba a decir, estaremos jugando otra vez. No, no vamos a estar jugando. Vamos a estar haciendo una situación peligrosa. Este columpio donde yo estoy, está dañado. Y yo me voy a estar columpiando. Entonces vamos a hacer una situación donde me pueda caer. Ya saben, a los humanos siempre buscamos el peligro. Así que sin nada más que decir, vamos a ver qué pasa. Y nos vamos a columpiar. Ok, ya está. Ok, voy a comenzar a coger el pelo cuidado. Y pensaba que sólo me llegara de este lado. Pero mi amigo Luis me ha dicho que son los dos lados. Así que si me caigo, no tengo salvación. Pero lo que sí piensas es que el lado izquierdo se va a caer primero. ¿Verdad? Sí. El lado izquierdo me parece que está peor, ¿verdad? Sí, está mucho peor. O sea, este va a resistir, por lo menos más. Bueno, un poquito más. O sea, no es mucho, ¿hay diferencia? No, en realidad Eduardo, en el lado izquierdo sólo falta medio milímetro. ¡Ay, ay, ay! Ok. ¡Ay! 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 ¡Ay, ay, ay! Todavía estoy llanto. Todavía estoy lleno. Nadie se alarme. O sea, no me alarma mucho el hecho de que se suelta el columpio. Me pegue con los hermanos. Yo también me caigo y no se pega el columpio en la cara. Ok. Este es el único peligro. Pero bueno, así son las cosas. ¡Wow! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Pero ahí creo que ya lo creo. ¿Te gustaría cambiar el comienzo? De... ¡Hola a todos! Me agarró maíz. ¿Por qué? Cámbialo, cámbialo. No. Este es nuestro saludo. Ok. ¿Quién sabe que el próximo video lo presente yo? No. El próximo video yo lo presente. Y dice... ¡Hola a todos! Me agarró maíz. No hay nada de eso. No hay nada de eso, ¿no? Descansen eso. Eso no lo dijo. Eso no es apto. No se la... Eso no es apto. Eso no es apto. No vaya a cambiar. Eso no es apto. Este es un momento muy peligroso, la verdad. Ay, créeme. Con... Ahora... Más peligroso para mí. Ahora revisemos como... ¿Por cuánto le falta? Revisemos, revisemos. Ay, 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 mamá. Yo lo voy a revisar. Vamos a hacer... Una parada. Para revisar. Para revisar. Tengo muchas nervias ahora. Yo... ¿Por qué tú? Si tú no te vas a caer. Sí, sí, pero bueno. Queremos... Sí. Si te pasa algo muy grave. Ay, ay, ay. Es que le falta literalmente un minuto. A ver, déjame hablar. Es literal. Le falta un minuto. Ay, 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 ay. Ok. Ya, ya, ya la voy... En este seguro cerrón. Ya la voy a dañar. Es el porte de una... Es el porte de una milla de par. Pero no... Nosotros no nos colimpiamos porque si no, no nos va a pegar con el peligro. No, pues, pero ustedes también tienen que colimpiarse. Ay, no. Me vas a pegar. Ay, no. Ustedes me pegarán a mí. Yo no, sí. No. Es el columpio. No. Si el columpio se va a caer. Sí. El columpio no va a pegar. No, el columpio se va a ir para abajo. Ahora pensando en algo. ¿Cómo te vas a polimpiar? Ah. ¿Es verdad? No lo sé. No lo sé. Bueno, es que... Va... Voy a obligar a que rejen el columpio. Mira, esto, además de ser un video increíble, vamos a hacer una protesta contra esas cosas asquerosas de ahí. O sea, antes no las tenían ni eran increíbles. Ahora los dañaron, rechinan. No. Al menos no. ¡Ya se rompió! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡Se ha cumplido lo que ha dicho! ¡Me he caído! ¡Se rompió! Miren esto. Miren. Tan solo miren esto. Se ha roto. ¡Me he caído! ¿Qué dicen de esto? No, no, no. ¡Increíble! No. ¡Me he caído! ¡Fue increíble! ¡Fue increíble! ¡Fue increíble! Me impacté. Como pueden... Como pueden ver... Aquí también... Bueno, no sé si ustedes pueden ver. Pero ahí también está ilusionado. Pero es que mira, me quedo impresionado. Miren esta cosa. ¡Ay, ay, ay! ¿A que no es increíble esto? ¡Ay, no! Ok. Esto es increíble. Y bueno, yo creo que con esto terminamos el video de hoy. Espero que les haya gustado. Denle un like. Que eso. Suscríbanse. Y compartan. Que esto se merece la pena, la verdad. Así que... Sin nada más que decir... ¡Bye!